Música Yo quisiera que los catequistas de las diversas comunidades que conforman esta parroquia se puedan también poner de pie. Los catequistas dan un paso adelante para que podamos verlos y yo quiero agradecer y qué mejor momento para poder entender qué es ser catequista. Al final todos estamos llamados en la iglesia, en cada una de nuestras comunidades a ser catequista y qué bueno es que hoy podamos todavía definir más el concepto de catequista y que toda la comunidad parroquial pueda entenderlo y puedan entenderlo también los catequistas. Un catequista de cualquier sacramento no es un maestro. Un catequista no enseña teoría. El verdadero catequista es un testigo y testigo de una experiencia y de una persona que ha transformado totalmente su vida. Desde esa perspectiva, queridos confirmandos, ustedes dejan de llevarse el concepto de vuestro catequista. No como el maestro, sino como una persona que durante este proceso nos ha hablado de una experiencia, de un Dios que está vivo y sigue actuando en la vida de cada uno de nosotros. Y que así, como ha actuado en su vida, ese Dios quiere actuar en la vida de todos nosotros. Yo quiero que nos llevemos bien claro esto. Y también que nos llevemos, sobre todo los catequistas, ya tenemos que dejar de hablar de primer y segundo nivel. La catequesis no es primer y segundo nivel. La catequesis es un proceso. Y la comunidad cristiana tiene que entender que algunos jóvenes que ingresan en ese proceso, el proceso lo pueden terminar en tiempos distintos y no ha pasado nada. Y los catequistas tienen que dejar de estar nerviosos porque ya llevamos dos años y no celebramos la confirmación. Si aquí no es tiempo, aquí la catequesis es proceso. Si el joven está realmente medio madurito, porque miren que en eso hay que ser realista. Si tiene las mínimas cualidades para poder recibir esta gracia del Espíritu. Y yo quiero, estoy insistiendo en todas las parroquias. Incluso, le estoy poniendo reto a los catequistas, que después en marzo, en la semana de catequesis, quiero que sea un diálogo franco y abierto. ¿Qué sucede si después de tres meses de catequesis, un joven se ausenta por un largo periodo y a los tres meses regresa que él quiere seguir en un proceso? ¿Lo acogemos o le decimos que ya las matrículas están cerradas y que tiene que anotarse para el próximo curso? Dejo ahí esa meditación. Pero lo que sí es cierto, que gracias catequistas, y les damos a ellos un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos!